¡Hagamos ruido más alto! Sub el volumen y únete con Reliant y la Lupe 89.1 en el Vani Kids Radiothon 2024 en vivo en la Lupe 89.1 el miércoles 28 de febrero No te pierdas este evento para recaudar fondos presentado por nuestros propios niños sobrevivientes y sus familias con invitados especiales y grandes sorpresas No te olvides donar y deja que el sonido de la esperanza sea más fuerte que nunca Vani Kids Radiothon 2024 Patrocinado por Reliant